Cariño Cariño acuéstate en mi alma Cariño rompeme la calma Cariño ve arrullame en tu canción Es que tú me llamas con el pensamiento Y donde quiera que yo esté lo siento Es que tú me llamas con el pensamiento Y con el corazón Oye, en sus brazos me pierdo Su energía siento Me roba el aliento, controla mi tiempo No es egoísta, ella siempre está para ti Cariño contigo aprendí lo que es sonreír Cariño estás hecha como te mandé a pedir Contigo no le temo a nada Al hacerte mi alma le regalas karma Que rico tenerte tan cerca y sentirte así Cariño estás hecha como te mandé a pedir Mi negra contigo aprendí lo que es sonreír Cariño llévate un te quiero Cariño llévame en tus sueños Cariño ve y tócame la razón Es que tú me llamas con el pensamiento Y donde quiera que yo esté lo siento Es que tú me llamas con el pensamiento Y con el corazón Es que tú me llamas con el pensamiento Y donde quiera que yo esté lo siento Es que tú me llamas con el pensamiento Y con el corazón 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 Gracias.